Hola, ¿cómo estás? Desde hace algunas semanas que estoy ofreciéndote algunas prácticas a través del Tarot para desarrollar la conciencia, el autoconocimiento. Vamos a ver qué nos sale esta semana para trabajar. A ver, estoy mezclando. Mira, salió la carta del sol. Justo es un día hermoso de sol donde vivo. Bueno, podrás ver, esta carta tiene muchos significados, pero hay uno que me resulta importante destacar hoy, que es el de la fraternidad. La carta del sol nos habla, mirá, de cómo vos y yo y todos los que nos rodeamos somos hermanos en un sentido. Es la metáfora de que la humanidad forma un cuerpo mayor de lo que son las personas. Así como cada célula del cuerpo puede distinguirse por sí misma, pero al estar dentro de un organismo mayor, funciona en un todo con ese organismo. La práctica de esta semana me gustaría hacerla de modo que cada vez que te encuentres con alguien puedas reconocerlo como hermano, como hermana y ofrecerle de vos lo mejor. Pero no solo eso, sino que además nos podamos abrir a recibir lo mejor del otro. Hay una creencia como muy... Que en parte es cierto, que es una creencia que sostiene que cuanto más damos, más tenemos. Y eso es cierto, porque al dar compartimos lo que tenemos adentro y lo desarrollamos. Sin embargo, el hecho de recibir, y a veces recibir cuesta más que dar, el hecho de recibir nos ubica frente al otro en una posición de valorarlo. Porque si nosotros nos abrimos a recibir lo que el otro tiene para darnos, lo estamos poniendo en un lugar brillante, en un lugar importante. Así que yo te dejo con esta idea, de dar lo mejor de vos y también de ser capaces y estar alertas a recibir lo que el otro tiene para darnos. Esta es la carta del sol, es la número 19, y nos vemos la próxima. Si este video te gustó, acá abajo, podés ponerle me gusta, que es el pulgar para arriba. También podés compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a mi canal. Así vas a ver los otros videos y todos los que yo vaya poniendo. Te agradezco muchísimo. Entre todos difundimos el camino a la plenitud. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!